Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Era un día jueves como a las 3 de la tarde Cuando la muerte se acercaba de un amigo ¿Dónde se hallaba? Tomando Claudio Baena Que nató ya con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y lo hacía Juan a darle a malicia Ya no salía a pasar a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice Pasa Claudio para adentro Primero come Ya está lista la guitarra Claudio se mete Y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo Tengo ganas de cantar Cantó un corrido Y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía cantar Aquella gente Que se hallaba en esa casa Todos le hablaban Rogando que no se fuera Claudio ya es tarde Ya está cayendo el agua Hay que cuidarse No creas que están en su tierra Tomo el camino De la sierra pa' su casa Porque vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Como no vieron Que Claudio no parecía José Baena Visto a buscarlo a Toya No lo encontró En ninguna casa conocida Solo razones Le di a un pio vi pasar Parece jueves, viernes, sábado y domingo Ángel, Raimundo y José No podían saber Hasta el día jueves Como a la una de la tarde Subió Raimundo Que lo fuera a conocer Subió Raimundo Donde dijeron que estaba A conocerlo Porque estaba ya de por mes Dijo Raimundo Dijo Raimundo al conocer Lo que él era Dios les perdone A hijado Claudio Baena Recibo al parte De municipio de Atoyá El comandante Y otros cuatro federales Ellos dijeron Que ahí fuera sepultado Era imposible Que al campo santo Llevarle Fue la calandria De las alitas azules De las alitas azules Ahora pues Y esto es para ti compa Y chúpale Chúpale Y un saludo para toda la raza Méxicoamericano Allí en los Estados Unidos De Norteamérica Y un saludo para mi amigo Bartolo Bartolomé Julián y toda la raza Fisteadora ¡Ándale! Voy a cantar un corrido Sin agravio Y sin disgusto Lo que sucedió En Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resulto Su madre Se lo decía Simón No vayas al baile Y Simón Le contestó Madre No seas tan cobarde Para qué cuidarse Tanto De una vez Lo que sea tarde Cuando Simón Llegó al baile Se dirigió A la reunión Toditos Los saludaron Como era Gente de honor Se dijeron Los Martínez Cayo en las redes Desde León Y ahora compa Bartolito Julián Chúpale O si no que se los diga Allá arriba En la unión El compa Quintín Colima Órale pues compa Y chúpale mi amigo Discurso A los tres días de muerte Dio principio la reunión Cuando con pistola Cuando con pistola en mano Adrián bailó Con lo caso Pone Simón Su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balas Simón habló Con violencia Adrián Adrián Dame mi pistola No ves Quizás Ni debes Quiso lograr A Martínez Le falló La resistencia Como a los tres días de muertos Los Martínez Fallecieron Desearon En su novenario Que eso cerraba Un misterio Porque al matar A un compadre Es ofender Al eterno Mataron A Simón Blanco Que era un gallito De traba Era un gallito Muy fino Que al gobierno Respetaba El con su treinta En la mano Acuérdate Cuando yo Con el padre Echipar Simón Blanco Se llamaba Y Y Estar Abriendo De De